Revolucionando el género Ella no precisa de ni un arma, solo tiene seducción Y su calor, se suelta el pelo Ella es toda una diosa, hipnotiza su corazón Y su cintura, ella tiene lo que me lleva hasta la locura Y tú, se suelta el pelo y dale hasta el suelo Acariciando la notita que su alma también tiene seducción Y su calor, se suelta el pelo como si fuera una diosa Y se suelta el pelo y dale hasta el suelo Acariciando la notita que su alma también tiene seducción Y su calor, se suelta el pelo como si fuera una diosa Ella se suelta el pelo, es mi modelo Y me enloquece cuando se baja hasta el suelo Con ese aroma me vuelve loco Acariciando cada parte de su cuerpo Y pensando en mí, bien hacia acá Con ese movimiento fenomenal Ay, me vuelves loco, mamá Ay, me vuelvo loco Pensando en mí, bien hacia acá Con ese movimiento fenomenal Ay, me vuelves loco, mamá Me vuelves loco Se suelta el pelo y dale hasta el suelo Acariciando la notita que su alma también tiene seducción